Bayern de Múnich acaba de perder la Bundesliga luego de haberla conseguido durante 11 años consecutivos. Y esto es alarmante para el equipo bávaro, que es muy perfeccionista, no solo con su esquema de juego con sus futbolistas, sino también con los resultados de cada temporada. Hace varias jornadas se confirmó la salida de Thomas Tuchel terminando esta campaña. Pero ¿qué otros movimientos habrá en el equipo de Bayern de Múnich? Suena a que varios gigantes europeos van a ir por varias de sus piezas, por lo que se viene una nueva era y hoy vamos a hablar sobre todas sus salidas. Si quieres ver los refuerzos que llegarían a este equipo, apóyame compartiendo y dejando tu manita arriba. No estaría de más que dejes un comentario y amigos vamos a iniciar a ver todas estas salidas. La salida 100% confirmada del director técnico Thomas Tuchel. Aún no se va, solo están esperando a que termine la temporada para despedirlo al 100%. Por sus propias palabras, en unas entrevistas se confirmó que ya no seguirá para la siguiente temporada. Resultados bastante pobres, han perdido la Bundesliga y la Champions aún sigue con vida. Siguiente que tenemos en la lista, se avecina la salida del futbolista canadiense Alphonso Davies. El cual es lateral por izquierda y lo quiere el equipo de Real Madrid. Llegó en su momento en 2018, tiene 23 años. Y bueno, podría terminar dejando alrededor de 50 millones de euros en las filas del club, aunque no lo quieren dejar ir. Ahora toca hablar sobre otra posibilidad que ya no seguiría en el proyecto. Es Brian Zaragoza. El futbolista tiene 22 años, llegó para esta temporada, pero la verdad es que se han complicado las cosas. Mucho suena su salida, incluso se dice regresaría a la Liga de España, ya sea como cedido o una venta definitiva. Por lo que hay que ver qué pasa con él. Un futbolista que podría dejar bastante dinero en las filas del club sería el de nacionalidad alemana Joshua Kimmich. El futbolista tiene 29 años, lleva desde 2015 en el equipo, siendo sin duda uno de los mejores en el proyecto. Pero a día de hoy no es que esté en su mejor momento, por esto podrían venderlo. Manchester City y Barcelona están atentos a él. Ahora toca hablar sobre la posibilidad de la salida de Le Roy Sané. Con una temporada bastante compleja y también varias molestias en el vestuario, es otra de las posibilidades para salir. El futbolista actualmente tiene 25 años y lleva desde 2020 en el proyecto. Llegó procedente de Manchester City, un futbolista que podría regresar a la Premier League. Ahora hablaríamos sobre una de las grandes estrellas del equipo. El mejor cotizado actualmente en Bayern de Múnich es Jamal Musiala. El alemán tiene 21 años y lleva desde 2020 en el proyecto. Una evaluación de 110 millones de euros. Equipos como Liverpool, incluso el propio Real Madrid, Manchester City, entre otros, van tras él. Otra de las salidas que está por tener el equipo, en este caso es bajo los tres palos, hablaríamos sobre Ulrich. Arquero que es el suplente en esta temporada, tiene 35 años. Y es que recientemente Bayern de Múnich renovó a Alexander Nubel y va a regresar al proyecto. Por lo que Ulrich, que está por terminar su contrato, no será renovado y se va. Ahora hablaríamos sobre el destino de Eric Dyer, el de nacionalidad de Inglaterra, que se encontraba en Tottenham antes de llegar aquí. Tiene 30 años, solamente firmó como cedido por una temporada. Pero no se sabe si el equipo bávaro le ofrezca un contrato más extenso, por lo que de esta forma es otra salida que hay que tomar en cuenta. Siguiente de la lista, estaríamos hablando ahora sobre el futbolista Gnabry, el de nacionalidad alemana que tiene 28 años y lleva desde 2017. También llegó a hacer grandes cosas con el equipo bávaro en su momento, pero a día de hoy ya no es una pieza tan inamovible. Liverpool está al acecho, varios equipos en la Premier ya han preguntado por él. Eric Chupomotink está por terminar su contrato con este equipo. El futbolista Camero Neske llegó para hacer un recambio, pero de a poco se hizo de un lugar. Tiene ya 35 años, está por terminar su contrato con el equipo bávaro y de esta forma terminar saliendo. Parece en esta ocasión no habrá una renovación. Una de las piezas más irrelevantes en el equipo, estaremos hablando sobre Bounazar. Futbolista que tiene 32 años y llegó en 2020. Actualmente en esta temporada solo ha jugado 4 partidos, por lo que de esta forma lo dejarán salir. Está por terminar su contrato, tampoco hay oferta de renovación, por lo que es otra salida prácticamente concretada. La última de las salidas es la posibilidad de Thomas Müller, uno de los estandartes del equipo y también que lleva más tiempo en el club para ser exactos desde 2009. Tiene 34 años y también está por terminar su contrato. Aún no ha renovado, pero se dice muy pronto podría hacerlo. Aún así es una posibilidad que sigue latente y por qué no hay que mencionarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.